A las 7 y cuarto comienzo la sexta etapa del Camino de Levante en la Fonte de la Figuera. Una última mirada al albergue de peregrinos. El Camino de Levante es un camino de Santiago español y lleva 820 kilómetros desde Valencia pasando por Albacete, Toledo y Ávila hasta Zamora. Hasta ahora el Camino de Santiago ha sido en dirección sur, a partir de hoy gira hacia el noroeste hacia Santiago de Compostela. Justo al principio el Camino de Santiago asciende lentamente a lo largo de 6 kilómetros de 500 a 700 metros de altitud y el Camino de Levante se mantendrá aproximadamente a este nivel durante los próximos 400 kilómetros. La etapa de hoy lleva a 28 kilómetros de la Fonte de la Figuera hasta Almanza. No hay bares ni tiendas hoy pero mi desayuno y mis sandwiches me ayudarán a pasar bien el día. Hasta Almanza me encontraré hoy con tres autopistas distintas. Esta mañana el paisaje me recuerda a las tierras altas de Escocia, probablemente también por las nubes bajas. Aquí está la última señal en catalán porque hoy me estoy mutando de la provincia de Valencia a la provincia de Castilla-La Mancha. A pesar de la lluvia de ayer los caminos son fáciles de transitar, será un hermoso día soleado con hasta 27 grados. ¡Gracias! Aquí crecen frutas que no conozco, se parecen a los albaricotes. Hasta ahora siempre he hecho la peregrinación en primavera por la terapia. La temperatura, pero también por el despertar de la naturaleza. Pero ahora noto que la vegetación otonal es seca pero igual de atractiva. ¡Gracias! 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 Es maravillosamente tranquilo aquí y disfruto el día con este hermoso clima. ¡Gracias! 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 Tomo un descanso en la sombra de un puente de ferrocarril. Un granjero en una camioneta y un perro pastor en el asiento del pasajero se detiene y pregunta qué estoy haciendo aquí. Él pregunta, ¿está todo bien? Y no exagero cuando respondo, todo es perfecto. El Camino de Levante, la última frontera. Estos son los viajes del pericrino Ajim. En una misión dedicada a la exploración de mundos desconocidos donde él nunca ha podido llegar. ¡Gracias! 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 Un descanso y un lugar con sombra para sentarme! ¿No debería haber algo en este sitio de construcción abandonado? ¡Gracias! 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 La iglesia del Conde de Sirat tiene un hermoso portal y un patio moruno. He reservado una habitación en el albergue de peregrinos esclaves de María. De acuerdo con la guía del peregrino, pregunte por la hermana María cuando haga su reserva. La dirección es calle Aniceto Coloma 2. Por el intercomunicador me envían a la entrada trasera del número 7 de la calle Miguel de Cervantes. La hermana María me abre, bueno supongo que es la hermana María. Ella es muy simpática pero también un poco reservada, como probablemente debería ser para una hermana religiosa. Es una bonita habitación individual con baño privado. Las hermanas solo cobran 7 euros por la habitación. Hay un salón y una lavantería en el albergue. Después de ducharme y lavar la ropa, quiero echar un vistazo al castillo. Pero ahora es demasiado tarde, el castillo ya está cerrado. Luego paseo por Almanza. Para la cena hay una gran porción de kebab para llevar en el parque. En la iglesia se leen las intercesiones, no quiero molestarlas. Vuelvo al albergue y duermo bien después de este lindo día en el camino de Levante. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.